Hola mis vulgaritos, hoy les voy a contar de algunas técnicas de pobreza que aprendí o descubrí en México y no voy a decir los clásicos de echarle agua al champú porque pues voy a contar de las que yo descubrí personalmente y no son las clásicas Una de estas cosas si tiene que ver con el champú, pero en una de estas que no tenía para comprar champú, jabón para lavar, jabón para manos compré un champú y lo usé para todo esto y descubrí que la gente lavada con champú huele muy rico y le dura el aroma por mucho tiempo y también se puede utilizar como jabón de manos, así que un champú sirve para todas estas cosas en caso de emergencias Otra cosa, cuando me cambié aquí pues no tenía donde tender ropa y estaba buscando, bueno tampoco tengo un taladro y tampoco tengo como que, pues como estoy rentando tampoco puedo como que hacer muchas cosas y empecé a buscar de los tenderos esos que se doblan, ¿no? y entonces pues estaban caros, estaban como en 700 pesos y en una de estas me salió una zapatera que igual pues, ahí les mando una foto que son como pues puros palitos y pues sorprendentemente cabe buen de ropa ahí y todavía si no cabe algo le puedes poner como un ganchito y ya cabe así que pues fue una solución de 170 pesos que si estás en una emergencia funciona también en uno de los lugares donde he vivido no me dejaban lavar ropa o sea, no solo que no había lavadora, no solo que no había lavadero sino que pues no podías lavar de plano ropa entonces lo que yo hacía porque no tenía dinero para llevarla a una lavandería era pues lavar mientras me bañaba y pues descubrí que sí te ayuda a ahorrar de hecho un poco de agua porque pues si la tienes en una coveta ya en lo que te baña ya se llenó, ya se mojó y ya pues solo te queda como que lavar y exprimir rapidito y te ahorra tiempo también y si no dejas que se te acumula ropa y simplemente vas y te bañas con lo que traes puesto pues ese mismo día pues ya no se te junta ropa y así fue que yo la pude armar sin morir en el intento y en varias pacas de varios tianguis pues he visto que hay, bueno he comprado de hecho pues mucha ropa de paca de hecho una gran parte de la ropa que tengo es o de paca o de tepito pero hablando de la paca muchas veces he visto incluso paca con la etiqueta y en 5 pesos, 10 pesos entonces pues para los que dicen a veces que es asqueroso porque alguien más utilizó la ropa de paca o así pues no, entonces sigue siendo lo mismo que comprarla en una tienda porque en las tiendas pues también la tienen en almacenes y quién sabe dónde por un rato y también hay gente que está en la prueba así que no creo que la de paca sea más sucia que la de tienda tomando en cuenta que pues obviamente la vas a lavar antes de ponértela así como deberías hacer igual si fuera de cualquier otra tienda porque pues tienen químicos que se tienen que quitar antes de ponértela y también porque pues no se sabe cuánto tiempo estuvo en algún almacén donde hubo cucarachas y bichos entonces desde mi experiencia con 100 pesos puedes comprarte un buen de ropa nueva con la etiqueta todavía ahora si de plano de plano andas que no tienes ni un centavito para comer no te preocupes mira puedes pasar por el tianguis por el área de frutas y siempre te van a dar una probadita chiquitita pero pues si te lo dan en varios lugares ya comiste entonces de ahí te vas a una plaza te pasas por el área de comida y en las comidas chinas igual te dan probaditas entonces no te llenas pero tampoco te mueres de hambre si... tampoco hay que bucear ¿no? pero si te estás muriendo de hambre y no tienes ni un pesito pues creo que sí se vale hacer eso ahora si no tienes para comer pero tienes tu teléfono con internet descarga las aplicaciones de las tiendas que están ahí en el área del comedor de tu plaza más cercana muchas veces bueno no muchas veces pero por ejemplo la de McDonald's te dan una hamburguesa gratis la aplicación con tu descargarla en tu teléfono te dan una hamburguesa pues chiquita de las clásicas de queso completamente gratis entonces si estamos así de que con cero centavitos sobrevives igual hay unas que en tu cumpleaños como Nutriza pues te regalan un helado entonces descarga las aplicaciones de los locales que tienes por ahí y puedes saber qué cosa dan gratis o si tienes pero poquito dinero pues ya te darán dos por uno o siempre dan cosas ahora pues otra también es en todas las farmacias super y donde se pueda tener las tarjetitas de membresía yo tengo varias que son de las que pues las que las que más seguido ocupo son las de Oxxo que sí les garantizo que después de ciertas compras pues ya como que se te juntan unos 30 pesos y ya igual te puedes sacar de alguna emergencia yo lo que hago con esta de Oxxo es que espero que se me junte el guito y compro mi jabón para lavar ropa entonces pues prácticamente me sale gratis lavar ropa porque ajá tengo la de Suriana que igual este cuando compras a veces te deja descontar un producto y te sale gratuito tengo la de Super Naturista y la de Waldos que igual después de varias compras pues ya se te juntan unos pesitos ahí que yo aconsejo pues quedártelos para alguna emergencia así por si algún día de plano de plano no tienes y tengo varias más tengo de una farmacia y así pero pues las que más ocupo son estas y sí sí desde mi experiencia pues si llegas a juntar como unos pesitos por si te quieras y nada algún día pues te salvan de la emergencia ahora pues también puedes buscar cupones en internet si los hay para ropa para servicios para viajes para comidas para lo que sea pues chécate si hay un cuponcito antes de comprar y otra técnica de pobreza si bien pobre bueno creo que no es pobre porque no hay que desperdiciar nada son los tubos que tienen por ejemplo las pastas de dientes o cremas o pues cualquier cosa que esté dentro de un tubito cuando ya no le puedes exprimir más yo les aseguro les prometo y les firmo que si lo abres con unas tijeras todavía te alcanza todavía te alcanza para varias cositas para varias puestas también creo que ahorra mucho gas tener una parrilla chiquitita de las que se conectan a la luz de las que son eléctricas y no de gas creo que gasta menos luz de lo que gastaría si fuera si fuera este de lo que si fuera de gas pero aparte cuando se te acaba el gas o cualquier cosa pues te saca de una emergencia a mí me ha sacado de muchas pues bueno estas son las cosas que yo descubrí en estos casi 10 años que llevo aquí que a mí me han servido y puedo garantizar que funcionan y pues nada cuéntenme si ustedes tienen como alguna técnica de pobreza que yo no mencioné y ustedes han descubierto y quizás pues nos podemos ayudar mutualmente cuéntenme cómo se le han pasado como que en esos días de pobreza y qué cosas se han ingeniado para poder salir adelante y muchas gracias por verme nos vemos el siguiente domingo les mando besos bye